Aquí, 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 no hay quien viva Aquí no, aquí no ¡JU! ¡Eh, chicos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No sé! ¿Dónde es? ¡Hola, una planicie! ¡El Valle Encantado! ¡Va, Timba! ¡Papaco! ¡No! ¡No, Pollo! ¡Uy! Se ha muerto! ¡Va, Timba! ¡Vuelve, vuelve! Ven aquí, ven que presentamos, Timba ¡Timba! ¡Timba! ¿Timba? ¿Ri... Rius? ¡Agapito! ¡Uuuh! ¿Qué... ¿Qué ha pasado? ¡Timba! ¡Timba! ¡Timba se ha muerto! ¿A dónde? ¿Ahí dónde? ¿A dónde ido Timba? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Para! 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 ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Agapito! 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 ¡No! A ver! ¿Qué? 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 ¿Qué parece que estamos en un mundo hardcore? ¿Cómo que no? Es verdad, mira... Mira, mira los corazones No son corazones, son calaveras Son calaveras, oh Dios mío, vamos a morir No, para, no corras, no corras, a ver, a ver, te explico, Agapito Si corres, pierdes Pierdes chuletillas Si pierdes chuletillas, no recuperas vida Y si no recuperas vida Te mueres Te muero, oh Dios mío, voy a morirme No, no, pero tranquilo, tranquilo Vale, Agapito, hay que explicarle un poquito Hay que explicarle un poquito a los suscriptores Hay que explicarle un poquito a los suscriptores antes de empezar Pero muy rápido, porque hay que buscar ya recursos A ver, va a haber un capítulo en cada canal Uno en el mío, uno en el tuyo Uno en el tuyo, uno en el mío, uno en el mío Dos mil años más tarde Y así, ¿vale? Sucesivamente Así que tienen que suscribirse tanto en tu canal como en el mío Para ver todos los capítulos de aquí no hay quien viva, ¿verdad? Verdad, pero ¿tú crees que vamos a saber Tanto como para hacernos uno tuyo y otro el mío? A ver, que no es momento para reírse, Agapito No es momento para reírse Lo siento, perdón Vale, antes de nada, que nos dejen en los comentarios ¿Qué creen que tenemos que hacer? ¿Y para qué sirven, por ejemplo? Yo que si te diga algo Algo que nos tengan que decir en los comentarios ¿Qué hay para hacer? Vale, que nos digan ¿Dónde es el mejor sitio para hacernos una casa En la última versión de Minecraft? Que yo aquí soy un nuevo Que no sé cómo van las cosas Vale, vale, perfecto Como veis, ahí tienen pollos Pero yo no como pollos Entonces tenemos que buscar algo más de comida Pero todo es ganibalismo Vale, recordad a todos los suscriptores Que queremos un montón de likes, ¿vale? Para intentar no morir Cuanto más likes nos den Más resistimos en esta serie Vale Entonces, aquí Mira, Agapito Tenemos aquí agua Que sí ¡Oh, vacas! ¡Vacas! ¡Son vacas! Vale Hay que matarlas Pero, 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 Riu ¿Qué? Mira qué carita ¡Oh, my God! ¡Somos to feas! Pero, pero, Jules, son seres vivos Yo, yo me haría vegano ¿Una serie hardcore vegano? Ah, por ello ¿Seguro? Segurísimo ¿Trato hecho? No, era broma Dale, dale a la vaca Dale a la vaca Pero no me pegues a mí No fastidies Vale, ahí está ¡Oh! ¡Eh! ¡Semillas! ¡Semillas! Me he hecho a comer ¡Oh! ¡Semillitas! ¡Semillitas! Tengo semillitas ¡Eso cuerdas, Luque! Seguro que no seré para hacer un huerto ¡Uy! ¡Y un filete de vaca crudo! ¡Oh, no! ¡No, no te lo comas! ¡No te lo comas! No, no, que hay que hacerlo Venga, vamos a matar a todas las vacas Vamos a matar a todas las vacas ¡Venga! ¡Vale, Capito! Tengo, tengo cuatro chuc... ¡Mira! ¡Mira! ¡Eh! ¡Sushi! ¡Tenemos sushi! ¡Es sushi! ¡Me encanta el sushi! ¡Hala! Pero, Rius, como nada ¿Cómo nada? ¿Te gusta como nada? ¡Hala! Pero mírate, te has hecho todo un delfín Sí, hasta el fin El pollo del delfín Oye, pero que no se mueren nunca estos pescados ¿O qué pasa? ¡Oh, hoy! ¡Oh! ¡Salmón crudo! ¡Tengo un salmón! ¡Mira, polvo crudo! ¡Mira, polvo de hueso! ¿Polvo? ¿Mira? ¿Te ha dado polvo de hueso un salmón? ¡Polvo de hueso! ¡Oh, no, qué bien! Eh, Agapito, mira al cielo Eh, Agapito, mira al cielo Eh, hasta luego ¡No, Rius, no, no! ¡Corre! ¡Agapito, pesado! ¡Vamos, pesado! Que no tenemos ni madera, ni tenemos nada ¡Coge madera! ¡Coge madera! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a coger madera! ¡No, no, no! ¡Venga, va! Voy ¡Cuevas! ¡Hola! ¡No hay ni una cueva! Agapito ¡Eh, Agapito, que es de noche! ¡Corre! ¡Ovejas, ovejas! ¡Oh, ovejas! ¡Oh, ovejas! ¿Qué nos sirve para hacernos una camita? ¡Una! ¡No hacemos nada con una! ¡Un pollito a poner! ¡No, los pollos no se comen! ¡No veo nada! ¡No, Agapito! ¡Una araña! ¡Agapito, una araña! ¡No, vale, vale! ¡Vamos a enterarnos! ¡Y, y creepers! ¡Y, ven aquí! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¿Pero tienes lana suficiente? ¡No, lana no! ¡Pero para pasar la noche encerrados tengo un rato! ¡Espérate! ¡Corre! ¡Corre, que vienen! ¡Me va a encantar esto! ¡No me, no! ¡No me, no me pegues encima! ¡Venga, tío! ¡Haz el hueco! ¡Corre! ¡Que me lo tope! ¡Que me lo tope! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Tierra, tierra! ¡Hasta mañana, Rius! ¡Hasta mañana! ¡Hola, Agapito! ¡Buenos días! ¡Hola, Rius! ¡Muy buenos días! ¡Qué tal, cómo estás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Agapito! ¡Eh, palazo! ¿Lo has matado? ¡Oh, mira, Rius! ¡Oh, un huevo! ¡Un huevo! ¡Toma! ¡Toma! Pero cuando tengamos un hogar seguro donde tener a los niños! ¡Vale, vale, vale! Vale, Agapito, allí hay más ovejas. Misión de hoy. Ajá. Hacer dos camas. ¡Vamos! Vale, a por ellos, entonces. Pero, a ver, primero se hacen unas espadas. Vale, sí, hacen unas espadas. Va a ser más fácil, ¿sí? Agapito, ya me está bajando la comida ya, ¿eh? Ahí tengo mi espada. ¿Escoges? A mí también. Vale, Agapito, tengo cuatro de lana blanca. ¿Cuánto tienes tú? Ahora tengo solo uno, pero como eres tan rápido. Nos faltan dos, nos falta, o sea, nos falta uno de lana blanca. ¡Ey! ¿Y eso qué es? ¡No, no, no! ¿Es qué? ¡Ey, ey! ¡Un esqueleto! ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Corre! ¿Qué dices? ¡Pero qué haces? ¡No! ¡Pero no te vayas con él! ¡No te vayas con él! ¡Esta vida! ¡Ostras, que me muero vivo! ¡Que me muero vivo! ¿Cómo te voy a morir vivo? ¡Que no te puedo morir vivo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ponte a salvo! ¡Uh! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡Le he matado! ¡A ver! No estoy quedando... Tengo un corazón y medio. No es verdad. Te lo prometo de mi vida. Toma, Agapito, toma, Agapito, porque te ha atacado mucho el arquero, ¿vale? Toma, para ti. ¡Uh! ¡Una corona! ¡Una corona! ¡Es un caso! ¡No se te ve la cara, tonto! No veo, esto no me sirve. Muchas gracias. ¡Ah, pero...! ¿En serio? No veo. Necesitamos hacernos un horno, que me queda un corazón y medio. Y a mí me quedan tres chuletillas, ¿vale? Un horno, un pico. Hay que hacerse un pico, un pico, un pico, un pico. Y otro pico por acá, para ti. Toma. No, que necesite un... ¡Que no te enteras que estamos en survival! ¡Que no podemos perder tantas cosas! ¡Perdón, perdón! Vale, ¿esto qué es? Esto graba, esto graba. ¿Graba o no graba? Aquí hay piedra, ven. Hay piedra aquí, ven. Uno. ¿Cuántos para un horno? Dos. Son nueve. ¿Nueve para un horno? Tengo roca y andesita. ¿Por qué tengo andesita? Sí, lo guardo, lo guardo. Sí, sí, que seguro que no sirve luego. ¿Alguien me puede decir para qué es la andesita que los comentario o que no me entero de nada? Demasiadas cosas nuevas, ¿eh? Yo creo, Agapito. Sí, 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 es que esto de las nuevas versiones nos tiene locos. ¡Ayuda, que no puedo subir! No, Ríos, ¿dónde estás? No te mueras. No me muero, no me muero. Lo que me muero es de hambre. Bueno, Agapito, ya he puesto aquí y pongo la comida, ¿vale? Y madera. ¿Cómo que...? ¿Qué me has llamado? No come ya. ¡Eh! 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 ¡Para, para! ¡Que me queda un corazón! ¿Un corazón? ¡Para, para, para, para! ¡Para! 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 ¡Que se acaba aquí! ¡Que para, 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 que la palmo! ¡Que explotas, ¿no? ¡Que la palmo no quiere hacer pop como una palomita! Venga, pues deja ya de tonterías, ¿eh? ¡Oh! ¡Una chuleta! ¡Una chuleta! ¡Oh! ¡Mira como, mira como! ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, qué ricas están las chuletitas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mmm! ¡Tengo todos los de estos enteros! ¡Eh, pues tú estás... ¡Qué tramposo! ¿Te lo estás haciendo tú? ¿Cada uno su comida? ¿Así vas, no? Vale, vale, cada uno su comida. ¡Hombre, no! ¿Tú has hecho para mí? Estaba haciendo para los dos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ladrón! ¡Que te pego, eh! ¡No, no, no! ¿Y no quieres compartir lo tuyo? Tampoco comparto yo lo mío. ¡Hombre, un poquito! ¿Que no? ¿Me das madera para quemar? ¿Uno en serio de madera me vas a dar? ¡Oh! Me has dicho no das madera. No me has dicho cuánta. ¡Agapito! ¡Agapito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un creeper! ¡Madre, Dios mío! ¡Qué rápido has estado, hijo mío! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Vale! ¡Muere, muere! ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Ah! ¡No! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nos ha salvado! ¡Oh, rey! ¡Oh, rey! ¡Del hardcore 14.4! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Sois un soldito más leal! ¿Me hablas a mí? Sí, ahora ves, es mi rey. Me ha salvado de mí. ¡Déjame en paz, niño! ¡Vamos a investigar un poco, ven! ¡Tengo más de hambre! Porque yo tengo un montón. Yo no tengo hambre. ¿Quieres comida? Un poquito, si tienes. Pues te la cocinas. Vale. Toma, aquí estoy haciendo un pescado, ¿vale? Antes de irnos. Vale, Agapito, ven. Vamos a hacer planes de futuro. Nos tenemos que ir a investigar un poco el mapa. Yo he visto que ya hay un río. Yo creo que habría que seguir el río un poquito hacia arriba. ¿Qué te parece? Eh, pues, o sea, ¿quieres seguir el curso del río? Yo creo que habría que seguir el río porque los ríos siempre llegan a buen sitio. Sí, la verdad es que donde agua suena, agua lleva. No encajaba aquí, pero era un dicho que me decía mi abuelo de pequeño. De pequeño, pero tenés seis años y medio. Bueno, cuando tenía cinco años y medio. Vale, bueno. Venga, vamos, no te espero, Agapito, vamos. Que de verdad que me estás atrasando todo el rato, Agapito. Esto no puede ser. Vamos, Agapito, vas tú muy lento, Agapito, vamos. Mira, aquí está el río, Agapito. El río es... No hace gracia, ¿vale? Vamos. Río es al cuadrado. No te quedes atrás, ¿eh? No, no. Si te quedas atrás no voy a esperarte. Ya estoy cansado de aguantar niños. Vamos, pesado, venga. ¿Qué me voy a pedir a hacer? No, Agapito, que no te voy a seguir esperando más. De verdad, vas súper lento, tío. Vamos, Agapito, sígueme, macho. De verdad, que vamos muy lentos, de verdad, ¿eh? Es que no hay... Dios, no hay que... Agapito. Agapito. ¡Oh, ríos! ¡Un pueblo!